Es un bello día, pero no para papá cerdito, porque para variar está batallando con Pipa. ¿Por qué, Pipa? ¿Por qué? No soy la princesa Peach, soy la Pipich. ¿La... la qué? Sí, es mi nombre combinado con Peach. No puedo con tu poser forma de ser, Pipa. Unos meses atrás fuiste pirlina. Y luego Pinocho. No soy Pipa, ahora soy Pipa Nocha. Pipa, ¿neta? ¿Estás mintiendo? No, miento. Soy una niña de madera. ¡Oh! ¿Cómo hiciste eso? Soy la Pipich. Y la queso. Sí, 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 la quesoporte, sí. Ya lo he escuchado mucho. La quesoporte. Sí, ya sé que ibas a decir eso. Ya lo dije yo. Sí, soy muy fuerte y valiente. Soy la Pipich. Pipa, Pipa, ahorita vengo. Voy al baño a hacer la Pipich. Papá, papá, no lo digas así. Lo siento, lo siento. La orina. No soy la orina, soy la Pipich. ¡Venimos a rescatarte, princesa Pipich! ¡Yahoo! ¡Salud, Mario! ¡Oh, gracias! ¡Mis alergias! ¿Qué rayos? ¿Mario y Luigi? ¡Ay, sí, pero se ven un poco raros! ¡Hola! Soy Mario Chafo. Y él es mi hermano, Luigi Chafo. Y juntos somos los Super Hermanos Brothers. ¡Ándale! ¡No, espérate! ¿Cómo que Super Hermanos Brothers? Somos los Super Chafo Brothers. Y tenemos un intro. ¡Panle a Play, Jepchu! ¡Somos Chafo Brothers! ¡Lo menos de acción! ¡No hay un plus de jodas sin comparación! ¡Si les hago ese chingado, lo llaman, no hay problema! ¡Muy fácil lo debilamos! ¡Esto te costa, hermano! ¡Oigan, oigan, oigan! Muy bonito su intro y todo, pero... Ustedes no debían aparecer en este video. Ustedes van para el video del Chafo. ¿Este no es el set del Chafo? No, lo siento, pero el Chafo está en otro set de grabación. ¡Namma mía! Entonces vayamos al set del Chafo. ¡Vamos, Luigi! Mario, la salida es por acá. ¡Ándale! ¡Ya lo sabía! ¿Qué rayos? ¿Dónde está Pipa? ¡Pipa! ¡Bájate para abajo! ¡Deja de desafiar la gravedad, Pipa! ¿Cómo rayos está haciendo eso?